La 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 Rapero asesino Soy yo Tú no eres Soy yo Te voy a matar Te voy a matar Final Bese y tristeza Calaveras por todos lados La 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 Endemoniado en la sangre La 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 Puch, cuch La 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 Faker from the love Did you know what to say Did you know what to say Did you know what to say Sin banda es Soy pistolero Pa' ser rapeada Así La 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 Así para matar a todos La 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 Así que ya quité esa cara La 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 De la mierda La 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 Téngame miedo La puta madre La 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 No sabes ni insultar La 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 Así lloras La 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 Corran y corran La 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 Enchorras de mierda La 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 Soy millonario Y a la vez no lo quiero Te voy a caer a piñar La 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 la